Hola vlog, este es el vlog número 2 Nos levantamos a las 5, no, a las 4 y media de la mañana Y ahora son a las 8 y media Estamos en Uruguay, que faltan 40 minutos para llegar al shopping Quieres llevar la cámara para grabar el shopping Ay, me avergüenza Yo creo que voy al baño ¿En serio? No, no lo hago Vamos a llegar a la tarde de noche a la casa No, a la casa no A la tarde de noche Lo mismo Bueno, acá estamos en el shopping con mi prima Bueno, acá estamos Pasamos con la bebé Que está aburrida Uy Tiene su muñeco Son las 12 y 8 Y faltan 5 horas para llegar a donde vamos a dormir A donde vamos a dormir la noche De martes a miércoles y mañana a miércoles salimos Y son como 6, 7 horas 5, no sé Y ahí llegamos y mi papá es que no llega al mediodía Así dormimos y vamos a la playa Bueno, ahora estoy con mi prima de nuevo Y bueno, estoy en una parada Ay, arruiné Tipo, una YPF Pero no es una YPF Es otra Otro nombre Y es distinto Entonces, tipo, queremos comprar algo para comer La Santa Lucía Y una graciosa Ajá Y Lucia Porque tiene ascento la U No sé cómo se pronuncia, pero no Y bueno Ignore mi remera Es que me puse esta Porque sí Y yo que esta la acabo de decir Sí Bueno Bueno, este, recién Este, me comí esto Son las 1 y 50 Faltan 4 horas para llegar Bueno, ahora son las 5 y 31 de la tarde Sí Y está cayendo gotita Está nublado Sí Ay, me quito Parece que iba a decir Hollywood Son 800 metros Hola, bueno, ya llegamos Estamos en la casa Es tipo, cada uno tiene una habitación Cada familia tiene una habitación Cada vez durmió un papá Y yo A ver, ahí Había un hermano que yo Y bueno Este, nos vemos en el otro Vlog Es el Vlog 3 Así como Chau Chau